Alves a Guardiola sexo no es amor, Ter Stegen en Metro, Guardiola contesta a Alves. Alves a Guardiola. Sexo no es amor. El técnico del Manchester City fue preguntado sobre unas palabras de Dani Alves. Tras la respuesta del entrenador catalán. Prefiero el sexo, el brasileño no ha dudado en contestarle a través de Twitter. Dani Alves responde a Guardiola, quien en rueda de prensa fue preguntado por las declaraciones del jugador brasileño que afirmó en el documental Take the Ball, Paz de Ball que haber jugado con Guardiola era mejor que el sexo. Tras la respuesta del entrenador catalán. Prefiero el sexo, Alves no ha dudado en contestarle a través de Twitter. En concreto a través de tres divertidos tuits. Sexo no es amor, sexo no es estimar, en catalán, y sexo es sexo amor es amor. Contestando también a noticias que han hablado sobre sus palabras. Claramente Pep Guardiola y Dani Alves mantienen una muy buena relación y afinidad, ya que al igual que el ex azulgrana afirma que fue su mejor entrenador, Pep también confirma que fue un placer entrenarle. Ter Stegen en metro. El portero del Barça fue cazado desplazándose en el metro de Barcelona. El alemán se ha integrado a la vida de la ciudad con Dal como un ciudadano más. Marc-André Ter Stegen se mueve por Barcelona como un catalán más. Lejos de todo lujo, el portero del FC Barcelona no tiene ningún inconveniente en coger el metro para moverse por la ciudad con Dal, como hace cualquier hijo de vecino. El alemán fue cazado dentro de un vagón y la fotografía ha corrido como un reguero de pólvora por las redes sociales. Tanto Ter Stegen como su esposa, que estudia en la Universidad de Barcelona, se han integrado de manera normal a la vida de la ciudad. El propio Ter Stegen explicó hace unos días que trasladarse a vivir al centro de la ciudad es la mejor decisión que ha tomado. Es habitual verle por gracia desplazándose con una pequeña moto eléctrica con la que va a cumplir con los quehaceres cotidinados, como comprar el pan, por ejemplo, cerca del mercado de la albacería, ahora en reconstrucción. Guardiola contesta a Alves. Prefiero el sexo. El técnico del Manchester City fue preguntado sobre unas palabras de Dani Alves. Jugar en el Barça de Guardiola fue mejor que el sexo, había dicho el brasileño. Pep Guardiola respondió a Dani Alves.